El 13º Festival del Diseño de Londres llegó al Museo Victoria & Albert para mostrar obras de diseñadores y que el público tenga la oportunidad de experimentar con ellas cara a cara. Como capital mundial del diseño, en Londres los diseñadores pueden comunicarse entre sí y desarrollar nuevas fuentes de inspiración. Cada uno ha llegado con diferentes temas como Torre de Babel de Barnaby Barford, cuya obra consta de 3.000 fotos de tiendas de Londres, y el guardarropa de Payet Too Good, que muestra 150 abrigos con el mapa del museo. En este año, el respeto por el medio ambiente es uno de los puntos más destacados del festival. La diseñadora de nube de curiosidad, Katarina Mischer, utiliza 250 globos de cristal que cuelgan del techo. Cada uno contiene un insecto fabricado a mano, representando a más de 25 especies diferentes. El propósito de esta instalación es traer a la vida insectos ya extintos, pero también dar a conocer los nuevos descubrimientos, resaltando la influencia del hombre en la naturaleza. En este año hay más de 300 eventos para que el público pueda disfrutar, además de las obras de 10 diseñadores internacionales que serán exhibidas en el Somerset Palace, en Londres. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.